¿Le gustaría que trajeran negros africanos a Nicaragua? Claro que si, esa es mi opinión, que lo traigan a Nicaragua ¿Te gustaría que palmaran a todos los chocorrones? Mejor que lo castiguen de otra manera, no que lo maten ¿Cómo se sentiría un nica con un hilo dental como los brasileños? Bueno, yo como nicaragüense me sentiría un poco incómodo ¿Es cierto que aquí en San Carlos los hombres se están volviendo patos? Eso se está dando bastante ¿En qué se ha profesionalizado usted aquí en San Carlos? Robo, riñas, pleitos por tierra y el aviato, que es robo de ganado Más que todo de caballos, que en realidad están trasegando para Costa Rica ¿Qué mensaje le manda a sus nietos que andan de huelepega aquí en Río San Juan? Hay que buscar cómo trabajar, porque eso es lo que nos queda, trabajar nada más Enseñar a esos niños a trabajar, que son chavaleros, un chavalero grande Que solo se dedican a la vacancia, entonces eso necesita que el papá los ponga a trabajar ¿Qué opinas de tu nuevo papa? Bueno, me parece muy bien y pues a cuidarlo, a protegerlo porque es nuestro ¿Querés a tu padrastro? Claro que si ¿Qué mensaje le das a tu padrastro? No, pues que no nos metamos a conflictos, sino que más bien protejamos lo que tenemos Y nos cuidamos unos a otros Al fin vos chavalo, ya te decidiste si vas a ser hombrecito o mujercita Y ahí no se sabe, todavía, no sé yo ¿Cómo te gustaría los hombres a vos? Y ahí que sería bueno ¿Hay escasez de hombres aquí? No hay casi aquí ¿Qué haría usted, Maitro, si su mujer lo cachimbiara? Aguantar ¿Cómo se siente usted y su familia con el tipo de suegra que le tocó? Nos sentimos avergonzados ¿Qué haría usted, Maitro, si su familia con el tipo de suegra que le tocó? ¿Qué haría usted, Maitro, si su familia con el tipo de suegra que le tocó? ¡Maitro, si su familia con el tipo de suegra que le tocó! ¿Qué haría usted, Maitro, si su familia con el tipo de suegra que le tocó? ¿Qué haría usted, Maitro, si su familia con el tipo de suegra que le tocó?